Esta mami me gusta como lo hace Esta mami me gusta como lo hace Como lo hace mami Como lo hace Mami me gusta como lo hace Como lo hace Como lo hace Mami me gusta como lo hace DJ Termian Támelo Eita Mami ese lingo te queda mortal Por qué no ese es ahora mismo tuyo Mami, este pantalón te queda mortal ¿Por qué no vas a estar ahora mismo a culiar? A culiar, a culiar, a culiar, a culiar, a culiar, a culiar, a culiar A culiar, a culiar, a culiar, a culiar, a culiar, a culiar